Vamos a comenzar con platicar que es un poquito pues el fenogreco. El fenogreco es una hierba medicinal, es de origen mediterráneo y es muy usada terapéuticamente para varios padecimientos. Por ejemplo, el control de la diabetes, la prevención de la caída del cabello, la pérdida de peso, bueno, entre otros. Se utilizan tanto como sus hojas como las semillas. Esto lo podemos usar tanto como para tomarlo como para ponerlo en una cataplasma externa. Esto quiere decir que, bueno, podemos hacer una masita con la semillita ya con el polvito y lo podemos poner en las úlceras. Muchas veces, bueno, por la diabetes o por la mala circulación, se tienden a ser unas úlceras que es una herida que se abre en la piel, duele muchísimo. Como supura la pus que trae el paciente por la herida abierta, por la mala circulación, por la glucosa elevada. Entonces, al momento de poner este cataplasma de fenogreco, lo que hace es como succionar, como chupar pues toda la pus que tiene y empieza a supurar. Mucha gente, bueno, se preocupa porque cuando lo ponemos, efectivamente pasa esto, empieza a supurar pus, sangre, a veces hasta como agüita, un líquido. Pues eso es lo que hace el fenogreco. Hace que salga toda esa pus para que se pueda limpiar la sangre y que se empiece a cerrar pues la herida. Muchas veces este cataplasma de fenogreco, perdón, tiende a abrir la úlcera. Esto es completamente normal, es parte del proceso que hace el fenogreco. Abre la úlcera, supura, saca toda la pus, saca todo lo que está intoxicadito y empieza a cerrar poco a poquito hasta que se quite esta úlcera. Eso es lo que se busca, que se saque toda esa pus porque muchas veces ponemos que una crema, que un gelecito o hacemos otra cosa y luego, luego cerramos esa úlcera. ¿Y qué pasa cuando se cierra así tan rápido? Se vuelve a abrir en otro lado. Entonces, es lo que buscamos con el fenogreco, que salga todo por esa úlcera y pueda pues ahora sí que curarse. Sí, pues nos desintoxica nuestro organismo, nos ayuda muchísimo para, bueno, esas enfermedades, infecciones que hay en la piel, las úlceras y pues alguna otra infección que pueda haber en la piel. Entonces, el fenogreco es muy bueno para desintoxicar el organismo y bueno, dentro de ellos nos limpia toda esa pus que pueda haber. También tiene propiedades como, por ejemplo, que nos ayuda a reducir el colesterol. Ayer platicamos un poquito de lo que es el colesterol bueno, el colesterol malo. Entonces, también ese colesterol malo nos ayuda a reducir los niveles y nos ayuda a que, bueno, podamos tener una mejor salud porque, pues, obviamente, teniendo el colesterol alto nos perjudican muchas otras cosas. Y el fenogreco nos ayuda mucho. En este caso, bueno, sería el fenogreco tomado, no puesto en la piel ni nada, pero sí nos ayuda a bajar los niveles de colesterol. Así es, pero también nos ayuda a controlar el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre. Si es un diabético, ya sea que se ponga insulina o bien que no se la ponga, de todas maneras le va a ayudar a controlar los niveles de glucosa. El fenogreco nos ayuda a desintoxicar la sangre y por lo tanto es más fácil que se nivelen estos niveles de glucosa en la sangre. Incluso muchas veces cuando se lo empieza a tomar la gente, tiende a aumentar un poquito la glucosa. No es que le esté haciendo daño, no es eso, al contrario, lo que está haciendo es desintoxicar la sangre y es por eso que sale un poquito más elevada la glucosa. Pero en el constante, pues ahora sí que estarlo tomando, van a notar que la glucosa empieza a disminuir, que empieza a disminuir y que se empieza a nivelar por completo. Esto es lo que hace el fenogreco para que no se vaya a asustar si usted lo empieza a tomar y nota que se le está aumentando al principio, pues es parte de lo que hace el fenogreco. Sí, porque también nos ayuda por los aminoácidos que tiene a promover la producción de la insulina. Entonces, por consecuencia, bueno, los niveles de azúcar van regulándose, no solamente que bajan así de golpe o suben de golpe, sino que se comienza a regular el azúcar en sangre por la producción de insulina que nos ayuda a que, bueno, que se promueva. Sí, también nos ayuda bastante como un anticoagulante. Esto obviamente nos ayuda a problemas, por ejemplo, cardíacos o personas que ya tuvieron, por ejemplo, trombos. Pues esto, este fenogreco hace que la sangre sea de mejor calidad, que esté bien oxigenada y que por lo tanto tenga esta, pues ahora sí que esta fluidez de la sangre y no que se hagan estos coagulitos. Mucha gente va al consultorio y nos dicen que están tomando anticoagulantes. Anticoagulantes, bueno, nosotros le decimos precisamente esto, que el fenogreco es un anticoagulante natural que va a ayudar a que su sangre sea de mejor calidad y que la circulación, pues ahora sí que recorra por todo el cuerpo y sobre todo que nos ayude a cuidar el corazón, a que trabaje correctamente. También nos ayuda a reducir los tejidos grasos de adiposos. Esto es lo que nos provoca que podamos empezar a perder peso. Perdón, el fenogreco nos ayuda mucho a, bueno, a todo esto, a esa grasa que tenemos, los tejidos de grasa, comiencen a disminuir, comiencen a reducir y esto, pues por consecuencia de la pérdida de peso, también por lo mismo de lo que nos ayuda a mejorar mucho la digestión. Entonces, bueno, va todo de la mano también con esto. Así es, pero también nos ayuda bastante a limpiar el hígado, depura mucho el hígado y también nos ayuda a que, pues, nuestro cuerpo esté mejor nutrido. Por ejemplo, nos ayuda al crecimiento del cabello, obviamente a nosotros a limpiar la sangre, a llenarlo de nutrientes, a limpiar lo que es nuestro hígado, pues obviamente nuestro cuerpo se desintoxica más fácil y por lo tanto mejora también nuestro cabello, nuestras uñas, incluso hasta nuestra piel. Esto todo es por la desintoxicación que está teniendo nuestro cuerpo y que obviamente nos ayuda, pues, el fenogreco a que pase esto. Pero también nos ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Como lo menciona Vanessa, pues, mejora mucho la digestión, ayuda a desinflamar el tracto digestivo, nos ayuda, pues, a que ahora sí que todo el intestino empiece a hacer los movimientos que normalmente tiene que hacer y por eso nos ayuda bastante a mejorar la digestión. Los pacientes que llegan a consulta, muchas veces llegan con problemas digestivos, no van tan frecuentemente al baño. Y en cuanto se empiezan a tomar el fenogreco y empiezan a cambiar sus hábitos de alimentación con los jugos, pues, obviamente, mejora muchísimo la digestión. Incluso mucha gente me ha dicho, oiga, doctora, pues, es que esto más bien es un laxante. No, no es un laxante, nos ayuda a eso, a mejorar la digestión, a desinflamar el tracto digestivo. Es por eso que es tan bueno el fenogreco, porque obviamente al mejorar la digestión, nuestro cuerpo se depura, se desintoxica más rápido y los nutrientes los aprovechamos de mejor manera. También tiene antioxidantes y esto nos ayuda mucho a reducir la mucosidad interna. O sea, todo lo que, problemas respiratorios que pueda haber, tos, resfriados, neumonía, dolores de garganta, asmas, entre otras cosas, inusitis. Todos estos problemas que pueda haber relacionados, pues, con bronquios, con pulmones, con la respiración en general, nos ayuda muchísimo a que puedan mejorar, porque también el fenogreco estimula el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, al tener nosotros el sistema inmunológico bien sano, que esté, pues, con salud, pues, obviamente va a ser más difícil de que nos enfermemos. Y el fenogreco nos ayuda muchísimo porque nos beneficia por los antioxidantes que tiene. Entonces, si, por ejemplo, ahorita que estamos así como que hace frío, hace calor, con las lluvias y demás, pues, tendemos mucho a tener este tipo de problemas, que dolor de garganta, que porque estaba haciendo calor y me salí y estaba en el clima, o estaba, empezó a llover en la noche, cositas de esas. Bueno, si nosotros procuramos tomar el fenogreco diariamente en la mañana, nos va a ayudar muchísimo a evitar todo este tipo de problemas. Ya no va a ser como tan fácil de que nos enfermemos, porque también nuestro sistema inmunológico va a estar muy sano, va a estar muy fuerte y ahora sí que va a pelear como debe de ser por nosotros. Así es, pero también esto es bien importante. Muchas veces tenemos en consulta a mujeres que acaban de dar a luz y que nos dicen, si es que no produzco la suficiente leche para mi bebé, pues el fenogreco nos ayuda bastante a la producción de la leche materna cuando estamos amamantando. Esto nos ayuda bastante porque, pues, la leche es de mejor calidad e incluso nutre mucho más al niño. Muchas veces se cree que por el hecho de consumir este tipo de productos puede dañar al bebé, pero es totalmente el contrario. La leche está, pues, con los nutrientes que necesita el bebé para su etapa, que está ahorita, para el desarrollo que debe de tener el bebé, para su crecimiento. Nos ayuda bastante el fenogreco que su mamá, pues, lo esté tomando diario en algún juguito. Le va a ayudar bastante, pues, a que tenga mayor producción de leche materna. También por lo, con las mujeres que, bueno, están ya con su periodo, con los dolores menstruales y demás, nos ayuda muchísimo también a aliviar esos dolores. ¿Cuántas veces no están con que se tiene que tomar una pastilla que porque ya les dolió, este, ya traen cólicos y que por una u otra cosa? Bueno, el fenogreco nos ayuda muchísimo a aliviar estos dolores menstruales, a que ya no traigamos esa molestia tan fuerte de los dolores, de los cólicos. Incluso cuando ya no, bueno, ya están, entran en la menopausia las mujeres, este, este mismo producto, el fenogreco, nos ayuda a que esos síntomas que están por la menopausia disminuyan. Entonces, ¿cuántas veces no decimos, ay, que los bochornos, que la edad, que la menopausia y demás? Bueno, si estamos tomando el fenogreco diariamente, nos va a ayudar a que esos síntomas no estén ahí. Entonces, vamos a tener una mejor calidad de vida, ya no vamos a estar como todo el tiempo enojados, todo el tiempo de mal humor por esos síntomas de la menopausia. Por eso es importante que también cualquier persona, bueno, en general cualquier persona lo podamos consumir. Entonces, si es bueno que lo consumamos nosotros, pues obviamente, este, en este, en este punto, pues uno como mujer, pues es la que le batalla, ¿no? Con los cólicos, con, con los síntomas de la menopausia. Entonces, si nosotros procuramos el tomar el fenogreco, incluso antes de que entren a la menopausia, menopausia, cuando entra a la menopausia, estos síntomas, estas molestias que hay por, por los cambios hormonales, van a ser mínimas. Así es, este, este fenogreco tiene estrógenos naturales, por lo que nos va a ayudar a, a tanto a mejorar la regla, a como a la menopausia, a controlar todos estos síntomas. Ojo, no quiero decir que si el hombre lo tome va a causar algo así, no para nada, al contrario, eso nada más es para, para las mujeres, pero también los hombres lo pueden tomar sin ningún problema, porque también limpia mucho los riñones. Entonces, si ustedes se fijan, el fenogreco, bueno, pues nos ayuda bastante, es un producto muy, muy bueno, es un producto totalmente natural, que nos va a ayudar a desintoxicar, a fortalecer todos nuestros órganos. Así que yo los invito a que se lo tomen, lo podemos tomar en cualquier jugo, mientras sea natural, el que ustedes elijan, si tienen manzana en casa, bueno, pues licuamos unas manzanas, le ponemos miel y le ponemos el fenogreco y lo tomamos diario en ayunas. De verdad que van a notar un cambio, incluso si no están enfermos, bueno, pues también lo pueden tomar, no hay mejor que la prevención y de verdad el fenogreco nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, así que los invito a que lo tomen, no se van a arrepentir, van a notar grandes, grandes cambios, incluso también a los niños los podemos dar sin ningún problema, nada más que pues a lo mejor a ellos media cucharada, pero a los adultos una cucharada entera y van a notar los cambios tanto en ellos como pues en toda su familia. Así que los invito a que pasen por él, en el consultorio lo vendemos, recuerden que estamos en la calle Manuel Doblado, el número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato, entre la calle Madero y la 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, es un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491, se los repito, 713-0491 y también los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar todos nuestros programas del radio, nuestros testimonios, bueno que tenemos muchísimos y les va a gustar bastante, de verdad visítenlo, ahí en YouTube hay que poner Naturismo Hérbol Radio, Naturismo Hérbol Radio, Herbol como Herbolaria con H y con B grande y ahí van a encontrar todos nuestros programas, si usted quiere volver a escuchar este, bueno ahí lo va a encontrar para que pues tomen nota de todo lo que dijimos y se animen a cambiar sus hábitos de alimentación. Vamos a pasar con las preguntas, por favor Vanessa. Bueno, tenemos aquí una pregunta de María del Refugio, dice ¿qué es bueno para la caída del cabello? Bueno, hay que comer mucho zinc, mucho magnesio, eso es lo que más ayuda mucho para la caída del cabello y mejorar la circulación, eso también ayuda muchísimo, por ejemplo, bueno, para la circulación hay mucho chile serrano, pero comerlo, comer mucho chile serrano crudo, también tiene muchísimo el agarrar el chile serrano, lo cortan con unos guantes, obviamente, y se van a frotar el chile serrano directamente con el cabelludo, un día sí, un día no, se lo dejan unos 20 minutos. Tuvimos un pequeñito problema, se escuchó una interferencia con la llamada, pero efectivamente lo que nos estaba contando el doctor Luis ayuda bastante, hay que poner el chile serrano en el cuero cabelludo, pero ojo, con los guantes para que no se vayan a pecar las manos y tengan mucho, mucho cuidado con los ojos, que si pueden, alguien que los pueda ayudar, que lo pongan ahí en el cuero cabelludo y los dejen actuar un ratito, obviamente pica, pica en la cabeza para que no se vayan a asustar y después hay que quitarlo con agüita fría, hay que lavarnos el cabello con un shampoo que no sea tan cremoso, que esté casi, casi transparente, que no tenga mucho color, porque los que ya están muy, muy cremosos tienen muchos químicos y esto hacen que el cabello se caiga mucho más fácil. El bañarse con agua fría también va a ayudar a mejorar mucho la circulación, va a ayudar a que el cabello no se caiga tanto, así que hay que bañarnos con agüita fría, lo más fría que se pueda, lo más fría que lo toleren y poco a poco van a notar que el cabello se les cae muchísimo menos. Aquí también tengo una pregunta de María Saldaña, nos dice que es bueno para la colitis, que todo lo que come le provoca diarrea, ¿qué puede hacer al respecto? Pues obviamente hay que cambiar los hábitos de alimentación, sí es importante que quitemos todas las carnes, todas las grasas, evitar cocinar con aceite o cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de grasa, no comas ningún tipo de carne, no comas, quítate todos los alimentos de origen animal, de cualquier tipo de carne, porque esto también nos perjudica mucho nuestra digestión y si ya traemos algún problema ahí, alguna molestia y no se nos quita, es que estoy comiendo pues bien entre comillas porque pues pensamos que muchas cosas son buenas cuando realmente no, si estamos comiendo de esa manera, pues obviamente no nos está ayudando en nada, entonces es importante que quites todo, todo ese tipo de alimentación, ponte unas compresas en el abdomen, mojamos una toalla, una compresa en agua fría, la exprimimos bien y te la vas a poner en el abdomen y encima de esa compresa húmeda te vas a poner una toalla seca y así hay que quedarnos toda la noche, esto nos va a ayudar también a quitar como esas molestias, esa inflamación de nuestro estómago y a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la digestión, igual te puedes tomar por las mañanas, en un vaso de agua vamos a licuar manzana, la manzana del color que tú quieras, el tamaño que tú quieras, unas tres manzanas con media papa cruda, esto nos va a ayudar mucho para también mejorar pues nuestra digestión y también en el consultorio nosotros tenemos el tónico digestivo, el tónico digestivo nos va a ayudar también muchísimo a que esa molestia, esa colitis, esa inflamación que extraemos en nuestro estómago junto con la diarrea comience a disminuir. Así que aquí también tengo otra pregunta, nos dice que qué se le puede dar a un paciente que tiene agua acumulada en el abdomen, pies hinchados y que orina poco doctor. Significa entonces que tiene asitis o más bien ya tiene anasarca, o sea agua en todos lados, eso es porque tiene insuficiencia cardíaca o porque tiene insuficiencia renal o porque tiene algún problema en el hígado muy fuerte, una cosa por el estilo. Lo que tiene que hacer es ir al consultorio ya mañana ahí contigo con Vanessa o con Karen, pero ya no esté pensando más. Mientras, toma mucho jugo de piña que lo va a desintoxicar y limpiar los riñones, o sea que es un bióxico natural, mucho jugo de piña diario, mucha agua de jamaica bien concentrada, dieta vegetariana cruda, pero tiene que ir a consulta mañana mismo, no esté pensándolo más, eso está muy grave. Así es, bueno, también ayudan muchísimo los que son los cepillados de piel o las envolturas, ayudan muchísimo para este padecimiento, con un cepillo de lechuguilla hay que cepillar todo el cuerpo, menos partes íntimas y la cara, hay que cepillar todo, todo el cuerpo, después de cepillado hay que meter una sábana en una cubeta con agua fría, hay que exprimirla muy muy bien y hay que ponerla de axilas a pies, hay que envolvernos como si fuéramos un tamalito, hay que dejarnos ahí 30 minutos y después encima de tu sábana fría hay que ponernos una cobija seca para que ayude a limpiar y que ayude a sacar todo ese líquido que obviamente no estás eliminando, entonces esto va a ayudar bastante. Hay que hacerlo tres veces al día, más de tres veces al día si puedes para que te ayude a eliminar más rápido, a quitar esa agua acumulada pues en el abdomen y que ya no se te hinchen tus pies. ¿Tengo uno más todavía, Karen? No, doctor, ya se nos terminó el programa. Sí, el tiempo del programa ya se nos terminó y gracias por sintonizarnos a todos ustedes. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida LG La Grande. Gracias, licenciada Karen, gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!